El parlamentario guatemalteco explicó que por la información recopilada durante los días de trabajo de esta comisión creada por el Congreso de Guatemala para investigar este hecho, consideran que hubo una sobrevaloración en la compra del edificio. La U también agregó que presentarán el informe de trabajo realizado al Pleno del Congreso. Aldana concluyó su periodo al frente de la Fiscalía el 17 de mayo pasado, cuando el presidente Jimmy Morales nombró a su sucesora María Consuelo Porras. El pasado 21 de septiembre, el vicepresidente del Parlamento guatemalteco, Felipe Lejos, con su calidad de presidente en funciones al haberse encontrado de viaje al titular Álvaro Arzú, creó un acuerdo legislativo para establecer la comisión específica, pese a que días antes no había logrado aprobar en el Pleno una moción para instalarla. El grupo fiscalizador, conformado por diputados oficialistas y helados del gobierno, evalúa la compra del inmueble ubicado en la zona 5 de la capital guatemalteca para establecer si está o no en uso, pues el Congreso está facultado, en caso de urgencia, para designar comisiones específicas para atender funciones determinadas. A lejos tienen su contra en la solicitud de desafuero de la CICIG y el Ministerio Público por captar empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones. Aldana se negó a acudir a una citación de esta comisión y aseguró ser víctima de intentos ilegales de persecución y linchamiento por su eventual participación política el próximo año.